¿Cómo fui a enamorarme de ti, esta vez? ¿Por qué amor? ¿Por qué a mí? Y yo tengo la vera. ¿Dónde? Andrés. Las manos arriba. ¡Papá! El perdero. ¡Ay, madre! ¡Batame, soy un chico! ¡Déjame! Un mensaje de carne. ¡Cantanito! ¡Hacenito! ¡Cómo es el reto! ¡No, no quiero morar de ti! 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 ¡Como quiero morar de ti! ¡Fue el senso de mi vida! ¡Como nunca me encontré justo cuando me quedé en mi vida! ¡Como quiero morar de ti! ¡Como yo quiero morar de ti! ¡Como voy al carnar de mi amor! ¡Como yo DRUHC! ¡Como yo DRUHC! ¡Como yo DRUHC! ¡gemındas, eres mío! ¡Como yo DRUHC! ¡Gracias! ¡Gracias!